KONZUNILA VALIENTE Hola, señora Ave. Está en casa. No se duerma todavía. Un último juego de las escondidas. ¡Ajá! Pasaste por delante. Estaba junto a mi árbol. Ahora, un juego de la mancha. ¡Vamos! ¡Intenta atraparme! Y juegan a las sombras en la noche bajo las hermosas estrellas durante mucho tiempo hasta que... ¡Oh! ¿Ves eso? ¡Wow! ¡El árbol de tu historia! ¡Imposible! ¡Mira! ¡Está creciendo! ¡Sé yo! ¡Sácanos de aquí! ¡Rápido! ¡Se está haciendo grande! ¡Sujétense fuerte, chicas! ¡Curvas adelante! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Salvo! Creo que estaremos atascados hasta reparar la rueda. ¿Encenderías la luz de la cocina? ¿Quién? ¿Yo? No temas, Chloe. Estoy aquí a tu lado. Aún me divierto, a pesar de que está oscuro. Sé yo. Solo tienes que subir el interruptor. ¡Gran idea! O mejor aún, ¿por qué no lo hacemos juntos? No, gracias, pero estaremos esperando aquí cuando vuelvas. ¡Espera! ¿Usarás tu magia de nuevo? ¿Qué te parece esto? Podríamos dormir aquí y fingir que estamos acampando. Bien. ¿Qué opinas, Chloe? ¿Quieres quedarte? Todos amamos dormir bajo las estrellas. ¿Qué es un poco de lluvia? ¡Es genial! ¡Eso limpia todo! ¡Escuchen eso! ¡Me encantan estos sonidos! ¿Estás bien? No te preocupes. Tengo una gran idea. Espera aquí, Chloe. No te preocupes. Te protegeré, Chloe. Las tormentas no me asustan. ¡Ajá! ¡Monstruo de cortina! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¿Ves? Te dije que te protegería. No hay nada que temer, porque nadie asusta a mi hermana. Pequeñas aventuras. Chloe, el monstruo de la cortina se fue. Nada te lastimará ahora. ¡Sí! ¡Aléjate de mi hermana! ¡Gracias! Me gustó. Toma. ¿Y esto? Puedes hacer cualquier cosa. ¡Como yo! Y juntas somos más fuertes. No tengas miedo. ¡Uh-huh! ¡Ah, muma! ¡Uh, muma! ¡Uh-huh! ¡Ah! 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 ¡Lo hiciste! ¡Eres mi héroe! Oh. ¿Quién encendió la luz a la cama, chicas? Mm. ¿Kong Suni? ¿Chloe? Oh, ahí están. Debieron levantarse mientras me bañaba. Oh, oh, oh. Nuestras pequeñas aventureras. Mm. 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 ¿Sabes qué? Ya no tengo tanto miedo a la oscuridad. Tampoco a los truenos. Sí, yo tampoco. Los truenos son las nubes aplaudiendo. Cierto. Excepto que tus ojos seguían rodando. ¿Qué? Jamás. Solo estaba jugando, ya sabes, para hacerlos reír. Está bien. No te sientas mal por eso, Seiyo. Todos nos asustamos. Creo que tienes razón. Seguro que hasta los monstruos se asustan. Sí, tal vez. Apuesto que me tienen miedo. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Por qué tú? ¡Si eres bastante dulce! Lo sé. A ellos no les gusta. Kong Suni, ¿ah? Tengo algo para ti. ¿Lista? ¡Tadá! ¡Sí! ¿Qué es, mamá? Sé lo mucho que te gusta decorar. Son pegatinas. ¡Sí! ¡Guau, mami! Son muy bonitas. ¡Gracias! Las pondré en mis cosas especiales. Me alegra que te gusten. Gracias por ayudarme. Chloe tiene suerte de tenerte como hermana mayor. Deberías estar orgullosa de ti. Mamá, a mí me gusta. Me alegra escuchar eso. ¿Y quieres saber algo? Ella te copia porque quiere ser como su hermana. Eres de sus personas favoritas. Míralo de esta forma. Pueden reconstruir juntas. ¡No otra vez! ¡Chloe! Un amigo pescoso. El pato hace. ¡Cuac, cuac! El cerdo hace. ¡Oink, oink! El búho hace. ¡Oink, oink! Sí, sí, sí. A mí que es cierto. Eso es cierto. ¡Ah! Chicos, ¿están listos para mostrarles a sus amiguitos su nuevo hogar? ¡Sí! Redoble de tambores. Aquí vamos. Ahora solo miren. ¡Bueno! Le crecerán las piernas. ¿Sí? Miren. Creo que este se ve un poco diferente. Tiene varias manchas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Wow! ¿Será que les salen pecas como a las personas? ¡Oh, sí! ¿Lo ven? Cuando se retorce, las pecas se mueven. Me gusta mucho. ¿Puedo tenerlo? No creo que podamos. La señorita Kim dijo solo mirar. No les hagamos daño, ¿bien? Son amiguitos. Yo solo estoy diciendo. Además, lo vi primero, así que será mío. Nada dando vueltas. ¿Y quién será una rana? Menea, menea, menea. ¡Y salta! No significa que sea tuyo. Cuidemos juntos a los renacuajos. Amémoslos por igual. No queremos que uno se sienta excluido. Ese es mío. Oye, pequeño, necesitas un buen nombre. Quiero manchas en mi renacuajo. Lo llamaré manchitas. ¡Aquí arriba, manchitas! ¡Genial! El mío será gigantesco. Y lo voy a llamar Gigantosaurus. Como un dinosaurio. Gigantosaurus rex. ¡Ya sé! ¡Nombremoslos a todos! ¡Buena idea! ¡Este debería ser rechoncholiente! ¡Yo quiero nombrar uno! ¡Déjenme hacerlo! Esperen. Disculpen. ¿Por qué no les ponemos los nombres juntos? ¿Qué dicen, chicos? Rápido, ya casi es el recreo. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es una criatura espacial genial! ¡No, papá! ¡Se supone que es un renacuajo! ¡Es mi nuevo amigo! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ya lo veo! ¡Cielos es grande! ¡Y muy lindo! ¡El más lindo que he visto! Papá, ¿sabes? Nuestra clase salió de excursión y atrapamos un montón. ¡Eso es emocionante! ¡Bien por ti! ¿Y ves esta parte de aquí? ¡El mío tiene manchas bonitas! ¡Con T7! ¡Oh! ¡Debe ser algo especial! ¡Sé que lo vas a cuidar muy bien, cariño! ¡Lo prometo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la prisa? Aún es muy temprano para irse. Manchitas, debe desayunar. No creo que los renacuajos desayunen. Solo dale un gran almuerzo. Pero dijiste que debemos desayunar antes de la escuela. ¿Dónde está mi amigo? ¡Mamá, es hora de ir a la escuela! ¿No puedes darte prisa? ¡Tengo que ver a Manchitas! Lo sé, cariño. Y has sido una niña muy paciente. Unos segundos más, ¿bueno? ¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Listo! ¡Vamos, mamá! Cariño, ¿puedes acompañar a Consuní al autobús? Te levantaste temprano para hacer sábado. Será el mejor fin de semana de mi vida. ¿Día de escuela? Sí, claro. Lo olvidé. La semana acaba de empezar. Muy bien. Es hora de refrescar el agua. Esto les gustará. ¿Vienes? Sí, ya voy. ¿Cierto? Sí. Buenos días, señorita Kim. Ve más despacio. No corras, ¿recuerdas? Buenos días, señorita Kim. Llegamos temprano. Me alegra verte, Eve. Hola, señor dinosaurio. ¡No! ¡A dónde fue! ¿Qué te pasa, Consuní? ¿Por qué mi rena cuajo no está en la pecera? Mira más de cerca. Tal vez se escondió. Pueden ser rápidos. No lo veo, señorita Kim. Sí, yo tampoco. ¡Se fue! ¡Mi manchita se fue! ¡Regresa a mí! Consuní, no llores. Encontraremos un rena cuajo diferente. ¡No quiero otro! ¡Sólo quiero el mío! Estaré aquí. ¿Bueno, cariño? Consuní, ¿te sientes mejor? Aún sigo esperando que vuelva y esté en la pecera. Sí, lo sé. Definitivamente era el más genial de todo el grupo. Era grande y tenía esas manchas. Pero no solo eso, era muy especial para mí. Nunca encontraré otro igual. No podemos quedarnos con ellos, pero podrías tener mi rena cuajo. ¡No puedo! ¡Tu rena cuajo no es el mismo! Creo que tienes razón. Son únicos en su clase. Como la gente, no hay nadie como nosotros. Oye, ya sé. ¿Damos una vuelta en bicicleta? Eso siempre me hace feliz. ¿Por qué caminas así? Me estoy mareando. ¿No puedes pensar en algo, Seiya? ¡Espera! No tengo nada. ¿Y si lo resolvemos como un misterio? ¿Misterio? Como en la tele. Siempre encuentran la respuesta. Yo también puedo hacer eso. ¡Como detective! ¡Perfecto! ¿Sabes qué requiere esto? ¿Qué? Un traje especial para resolver misterios. ¿Qué más? ¡Oh, sí! ¡Me gusta! ¡Ya estás lista! Todo lo demás será fácil. ¿Bien? ¿Qué te parece? ¡Adoro mi nuevo atuendo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Gracias, Seiya! ¡Detective! ¿Lista? ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Hallamos a mi reina cuajo! ¡Que nada se interfonga!